En Chiapas ha terminado la gran batalla campal Fueron muchos candidatos buscando el triunfo final Después de tantos jalones todo mi estado ganó Porque los votos hablaron, tenemos gobernador Mi Carranza está de fiesta, porque Erudilio ha triunfado Con el partido morena, todo México ha ganado Nunca en la historia se supo que alguien tan fácil ganara Siendo mi estado tan grande que el de Carranza triunfará Si oyeron sonar marimán, allá en la tierra está a ti También estamos de fiesta, en Misuya y Pujilpi Los cambios siempre son buenos, y no se puede negar En todo México entero, Morena vino a ganar Que daño en manos mi Chiapas Joven y gran triunfador Todos tenemos el triunfo, junto al señor Obrador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!